Hola, ¿cómo están? Hemos llegado a esta reflexión entre semana, este momento que nos tomamos un paréntesis para tener algunas fuerzas, pero también para tener este momento de reflexión que es tan importante en este tiempo que muchas personas están solas en sus casas, que muchas personas están tan preocupadas por esta situación que estamos viviendo de pandemia. Quería compartir con ustedes el texto de la Carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo del 2 al 4, que dice, hermanos míos, siéntanse realmente dichosos cuando se vean rodeados de toda clase de pruebas, pues saben que la calidad probada de su fe produce paciencia, pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta para que sean perfectos e íntegros sin que dejen nada que desear. Amén. Y la verdad es que estamos viviendo un tiempo de prueba, un tiempo en donde tenemos que buscar la forma de salir adelante en medio de este problema del COVID-19, en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena. Es un tiempo en donde sobre todo debemos tener paciencia. La paciencia es la marca de este tiempo, es el hilo conductor de este tiempo. Y sé que hay muchas personas que ya están cansadas, que de repente ya tienen ganas de largar todo, incluso a mí me pasa a veces también, digo, y esto, volver a la vida que nosotros teníamos antes. También sé que hay otros que se preguntan para qué seguimos, si al final acá estamos bien en este lugar del mundo, no hay mayores contagios, como que el problema pasa en otro lado. Sin embargo, no es tan así, porque este virus que nos está afectando a nivel mundial, es justamente eso muy contagioso. Y sabemos también que nuestro sistema de salud puede colapsar fácilmente y que no debemos dejarnos llevar por la impaciencia. Santiago justamente habla acerca de la paciencia como un don. Dice, la paciencia ha de culminar en una obra perfecta para que sean perfectos e íntegros sin que dejen nada que desear. Y pensaba en el trabajo de la tierra y la paciencia. ¿A quién se le ocurre escarbar en la tierra después de haber sembrado para sacar la semilla y apurarla para que crezca? Todos sabemos que eso va a estropear y no va a haber planta, no va a haber cosecha. Por eso es importante que tomemos esa paciencia, aplicar esa paciencia del labrador, del campesino que trabaja la tierra y aplicarla en nuestras vidas en este tiempo. Para que podamos de esa manera, esperando que este tiempo pase y que sea el tiempo que tenga que ser, buscando fortalecernos a través de la palabra, fortalecernos unos a otros así en la distancia, cada uno y cada una haciendo lo que debe hacer, que es tomar todos los cuidados y obedecer lo que nuestras autoridades nos están pidiendo, porque en definitiva son ellos quienes saben hasta qué punto puede la salud soportar una pandemia si todos nos enfermamos. Este es un tiempo de paciencia, es un tiempo de pensar que hay una semilla en la tierra que tiene que brotar y nosotros creemos en el poder de la vida porque somos los del resucitado, somos del Dios de la vida y hemos recibido el Espíritu que nos permite desarrollar nuestros dones y aplicar hoy más que nunca, practicar hoy más que nunca la paciencia. Quiera Dios que logremos hacerlo y que siempre nos acordemos de orar, como lo vamos a hacer ahora esta oración que nos enseñó Jesús diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén y así me despido de ustedes deseándoles entonces que este tiempo puedan practicar la paciencia que se cuiden, que cuiden también a los seres que aman y a todas las personas que estamos, están viviendo con nosotros en este vecindario, en esta tierra tan linda que Dios nos ha dado y nos vemos muy pronto este próximo domingo en donde vamos a celebrar Domingo de Trinidad hasta la próxima la semilla es tierra del San Santo Están pero tiene vida y despertará toda palabra es tierra del Señor que rellueva el hombre por tu gran amor fuiste tu color en una venta cruz puesto en un repulcro muy linda de la luz solo descansa en la oscuridad pronto viene el día y la claridad como la semilla tú te levantarás a la vida plena pronto volverás y la gloria en una venta cruz y ya está venciendo la tumba y la cruz la semilla espera la lluvia y el calor así mi alma guarda del Señor el amor que me refuerza la soledad y paz viviendo triunfante del delante de su paz la gloria en la luz Gracias por ver el video.